Han localizado el avión de Malaysia Airlines, que se perdiera con 227 pasajeros y 12 tripulantes en 2014. El vuelo MH370 perdió contacto poco después de despegar de Kuala Lumpur con destino a Pekín, desencadenando una de las mayores operaciones de búsqueda en la historia de la aviación. Jean-Luc Marchand y Patrick Blelly son dos investigadores que han estado buscando el Boeing 777 de Malaysia Airlines, vuelo MH370, que se perdió con 227 pasajeros y 12 tripulantes en 2014. Ahora dicen que saben dónde se encuentra y por eso afirman que querrían tener el permiso de las autoridades para rescatarlo. Los dos estudiosos explican que necesitan de 5 a 15 días para encontrar el avión, porque las tecnologías de hoy permiten esta seguridad. Tienen una zona identificada, pero necesitan que las autoridades malayas les autoricen. La búsqueda se haría bajo el principio de que sólo habría factura si se encuentra el avión, mientras que si fallaran no cobrarían. La zona que tenemos identificada es muy pequeña, ha indicado Marchand, que es experto en tráfico aéreo. Tenemos una teoría de lo que ocurrió y eso delimita mucho el territorio a buscar, pero no podemos hacer nada sin permisos. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Los dos investigadores han estado haciendo pública su visión del asunto, con la aspiración de tener un permiso para iniciar los trabajos, aunque también habría que negociar el coste en el supuesto de que tengan razón y encuentren los restos del fuselaje. Como se sabe, el avión se ha estado buscando al oeste de Australia, y tiempo después aparecieron varias piezas atribuidas al mismo en costas de Magadascar y otros lugares de la costa esteafricana. A pesar del tiempo transcurrido desde la desaparición del vuelo MH370, este descubrimiento representa un rayo de esperanza para los familiares de las víctimas, quienes han esperado durante años respuestas sobre el destino de sus seres queridos. ¿Crees que este par de investigadores tengan razón en sus hipótesis? Si te pareció relevante la información, no dudes en comentar y regalarnos un like.